Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tu solo en mis fotos estás cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más Cervera de Pisuerga se encuentra en el norte de la provincia de Palencia en una zona privilegiada e insólita con multitud de recursos culturales naturales, deportivos, gastronómicos y paisajísticos que convierten a la localidad en un lugar de enorme atractivo turístico la cantidad de ciervos que poblaban sus bosques le otorgó primitivamente el nombre de Cervaria y el río Pisuerga le impuso como apellido siendo además uno de los pasos de romanos hacia el Cantábrico a través de una calzada la localidad montañesa es un enclave de luz, aire y arte con un pasado señorial al que además se suma el atractivo recorrido por la honradez y sencillez de sus gentes el saber recogido en sus rincones y la amalgama de ferias y fiestas que se celebran a lo largo del año ferias de artesanía y ganado encuentros de escritores de la montaña o las típicas fiestas patronales que se celebran a mediados del mes de agosto en honor a la Virgen del Castillo diferentes estilos artísticos tienen cabida en Cervera y su comarca arte románico y rupestre se combinan por las calles cerveranas acompañados de escudos y blasones, fachadas y casas que datan de siglos anteriores una oferta cultural completa a la que además se añaden la actividad de galerías y museos etnográficos como el de Pidaz Isla o la Casa del Oso Cantábrico aventura y riesgo asegurado con una completa acogida de deportes náuticos y rutas de senderismo que discurren por algunas de las cumbres más altas de la cordillera cantábrica como el Curabacas o el Espigüete montes de robles y hallas que albergan al oso pardo e infinidad de especies animales, vegetales y ecosistemas que conforman el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Si el visitante se adentra en la villa puede contemplar repartidas por su casco histórico excelentes ejemplos de casas armadas y blasonadas que datan de los siglos XVI y posteriores casas como la del conde de Siruela, la de Gutiérrez de Mier o la conocida Casa de los Leones por la laboriosidad de los blasones que adornan la fachada En la plaza principal se conservan también los porticados y los soportales típicos de las villas castellanas Sin embargo, caminando por Cervera y sus alrededores se pueden ver muestras de galerías y solanas comunes en la arquitectura montañesa cántabra Corticados y callejuelas que con la llegada del invierno ceden el protagonismo a la nieve Con nevadas que han ido reduciendo cada año su espesor pero que siguen dejando esa preciosa estampa blanca en la villa y que aumentan también las posibilidades de juegos y deportes de riesgo en las cumbres Próximo a la plaza se encuentra la ermita barroca de la Cruz Un templo del siglo XVI en el que destaca la figura en piedra de Jesús Nazareno Frente por frente a esta ermita el visitante puede contemplar el Museo Etnográfico de Piedaz Isla Un entrañable compendio y exposición de viejos aperos de labranza y fotografías Costumbres que nos recuerdan los modos de vida tradicionales de la gente de la montaña Nosotros hace como 30 años en la década de los 70 nos dimos cuenta que la gente que emigraba de esta tierra cuando venían los chicos, los hijos de vacaciones a los pueblos ya no conocían ni casi ni las herramientas con las que había trabajado su pueblo Y así pues durante 30 años que llevamos hemos llegado a recopilar unas 1500 piezas con las cuales ya se puede dar un testimonio de la forma de vida de unas generaciones que nos precedieron a las que les debemos muchísimo porque ellos trabajaron tanto y nosotros nos estamos aprovechando pero nosotros tratamos de, aparte de que tengan las generaciones que vienen detrás un conocimiento de cómo ha sido la vida tratamos también de que se conserve esa memoria porque estamos en deuda, con nuestros antepasados estamos en deuda y bueno pues a través de esto lo estamos en parte consiguiendo porque cada persona que viene aquí sobre todo nosotros recibimos muchas visitas de colegios y los niños pues miran cuando empieza el curso tenemos ya un colegio semanal entonces a estos niños que hay que explicarles pieza por pieza porque no conocen ya nada pues ahí la memoria queda un poco pues amparada o en sus conocimientos, en su mente de alguna manera les queda algo que les diga lo que deben a sus antepasados próximos a la villa se encuentran también restos de ermitas rupestres excavadas en rocas blandas, generalmente areniscas son construcciones austeras y de escasa ornamentación constan de una o varias naves, bóvedas y arcos de herradura y medio punto junto a las ermitas aparecen necrópolis y tumbas excavadas en rocas un ejemplo de estas construcciones es la ermita de San Vicente cerca del pueblo de Vado, próximo a Cervera una mención especial tiene la iglesia parroquial de Santa María del Castillo un edificio gótico del siglo XVI poco llamativo en su exterior pero las riquezas que alberga en su interior son bien merecedoras de una visita destacan las impresionantes bóvedas estrelladas de la nave central capilla y crucero así como la capilla de Santa Ana fundación de Gutiérrez de Mier donde se encuentra enterrado junto a su primera esposa Isabel de Orense formando parte de esta capilla funeraria destaca el retablo hispano-flamenco tallado en madera de nogal y policromado con la famosa pintura de la adoración de los reyes magos obra de Juan de Flandes junto a la arquitectura tradicional la villa alberga también construcciones modernas e innovadoras edificios y paseos como el que transcurre por la ribera del río Pisuerga que dan un halo de actualidad a la localidad de Cervera a ello se suman las recientes infraestructuras con las que se ha equipado la villa como el centro de especialidades médicas los colegios e institutos la casa del parque que alberga el centro de interpretación de fuentes carrionas o los nuevos juzgados que otorgan un carácter cosmopolita a Cervera junto con otros edificios que ya existían como la casa de cultura que acogen numerosas exposiciones y conferencias a lo largo del año se han renovado las zonas verdes y ajardinadas con la ejecución de la segunda fase del parque fluvial de la Bárcena con la restauración de una antigua noria de riego ampliando así las zonas de recreo y disfrute tanto para Cerveranos como visitantes hay que añadir una excelente gama de restaurantes y alojamientos que brindan al visitante una oferta completa y renovada de plazas hoteleras una oferta que se completa además con la actividad del parador nacional de fuentes carrionas rodeado de un paraje natural espectacular con las aguas del pantano de Ruesga y las cumbres como compañeros de fondo un parador que ha contado en numerosas ocasiones con visitas de personajes ilustres y que se ha convertido en un lugar idóneo para organizar conferencias nacionales así como pretemporadas de equipos de fútbol o la propia selección española que ha elegido Cervera por su marca incomparable El deporte es otro de los protagonistas al contar la villa con un equipamiento renovado de instalaciones deportivas que permiten acoger la práctica totalidad de juegos Junto al campo municipal de fútbol que ha acogido en ocasiones partidos entre equipos regionales y pretemporadas de equipos nacionales se encuentran próximas varias canchas para practicar deportes como el tenis o el frontón Las piscinas municipales gozan de unas instalaciones muy bien acondicionadas grandes piscinas y zonas ajardinadas que posibilitan la estancia de bañistas en la temporada de verano y que sirven además como zonas de recreo y entretenimiento El pabellón municipal de deportes ofrece también canchas para la práctica de juegos como el baloncesto o el futbito y la organización de liguillas locales a lo que además se añade el reciente rocódromo También destaca la escuela de escalada en la localidad de Escalares en la que los amantes de la montaña pueden disfrutar de una pared de grandes dimensiones a lo que además se ha añadido guías para la práctica de rappel y escalada El entorno ofrece además tierras montañosas, abruptas y con declives que permiten también la realización de deportes motorizados como el motocross, el trial o rutas para todoterrenos La villa ha conseguido además preservar la tradición de los juegos populares y autóctonos y así en la bolera municipal se practican a diario por las gentes del pueblo partidas de bolos, tanguilla, petanca o tuta La Cinergética cuenta con numerosos aficionados en esta zona al ocupar la Reserva Nacional de Caza de Fuentes Carrionas buena parte del término municipal 45.000 hectáreas en las que el aficionado puede tener la oportunidad de recibir y coleccionar triunfos como el jabalí o el corzo Disfrutar de la posibilidad de ver de cerca al rebeco o al oso pardo o admirar la infinidad de especies que pueblan la zona y que llaman a la organización de cacerías y batidas En el apartado de pesca la trucha es quien manda con tramos libres, cotos oficiales y alta montaña para su captura Una actividad con gran acogida como demuestra la organización de jornadas de iniciación en todo tipo y técnica de pesca y jornadas de acercamiento para los más pequeños En el apartado de fiestas la villa acoge numerosas celebraciones a lo largo del año Una tradición con arraigo especial es la que se celebra el 29 de julio en honor a Santa Marta organizada por el gremio de hostelería Otros colectivos que festejan a sus patrones son los transportistas con el desfile de carrozas en honor a San Cristóbal y el de ganaderos o agricultores que han revivido con exaltación la fiesta de San Isidro Labrador a mediados del mes de mayo La artesanía y los productos autóctonos tienen también su hueco en la feria que se organiza a finales del mes de julio y en el que los artesanos de la comarca exponen sus trabajos manuales como la talla de la madera o del vidrio Además todos los jueves del año la plaza de la cruz es el escenario del mercado semanal de la villa al que se acercan gentes de todo el municipio y de los pueblos aledaños para realizar sus compras o vender sus productos artesanos Pero sin duda la celebración mayor de la villa cerverana es la fiesta en honor a Nuestra Señora del Castillo y San Roque durante los días 15 y 16 de agosto en los que las calles de la villa se inundan de vecinos visitantes, peñas y charangas que ponen el color a la fiesta y que disfrutan de las verbenas de los actos religiosos, culturales y deportivos que conforman la programación de festejos Celebraciones patronales que siempre están acompañadas de personajes ilustres y grandes actuaciones que cada año intentan superar el carácter espectacular y participativo que las caracterizan Junto al arte y el paisaje, el visitante puede disfrutar de una gastronomía de lujo que acierta con los paladares más exigentes Un menú con sopas y potajes de la montaña que ayudan a sobrellevar los rigores del invierno acompañados de la carne de vacuno con sello de calidad embutidos con las finas truchas Una oferta que se perfecciona con la organización de jornadas gastronómicas en las que se promocionan los productos de la zona y en las que cada año se innova en la elaboración de platos a partir de setas o de la caza autóctona como el venado o el jabalí Reuniones culinarias que se van consolidando año tras año y con las que se quiere que la cocina tradicional y casera de la zona no solo quede arraigada, sino que se expanda más allá de la montaña El recorrido y la visita del turista se completan por los alrededores de Cervera con multitud de espacios naturales y nudos montañosos que abren la puerta a rutas de senderismo travesías y excursiones por un entramado de paisajes y pueblos que corean al viajero de sueños solariegos y leyendas ancestrales Como punto de partida de las sendas se abre una panorámica insólita y original es el espacio del parque natural de fuentes carrionas y fuente cobre con dos grandes protagonistas, los picos curavacas y espigüete cumbre rodeadas de espesos bosques de roble y haya que esconden en su interior una riqueza inigualable de flora y fauna presidida por venados, corzos o jabalíes y especies protegidas como el urogallo, el lobo o el oso pardo La principal arteria fluvial de esta zona es el río Pisuerga encerrado entre cumbres y vallejes añejos como el de Redondos y Castillería donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor con verdes praderas que sirven de pasto a la extensa cabaña de vacuno Cerverana El Pisuerga cuenta aquí con dos embalses, el de Requejada y Ruesga con espacios de playa habilitados como zona de baño espejos de agua ideales que ofrecen enormes posibilidades para la práctica de deportes náuticos y perfectos espacios recreativos para el ocio y la acampada controlada al aire libre durante la temporada de estío El otro embalses, el de Requejada, también ha sido adaptado para el baño un espacio que se quiere acondicionar además con la construcción de un embarcadero y muelle flotante para los deportes de vela La zona se abre también a rutas de senderismo viejos y nuevos caminos que permiten sentir las montañas descubrir cobijos recónditos de la comarca como la senda del oso la fuente del cobre o el longevo roblón de Estalaya Sendas debidamente señalizadas para evitar que el viajero se extravíe con paneles informativos tanto del recorrido como de las normas de utilización Caminar por angostos senderos si lo que el caminante quiere es alcanzar las cascadas y el nacimiento del río Pisuerga en la ruta de fuente cobre o incluso desplazarse hasta la localidad de Estalaya si lo que se busca es el longevo roblón del que se dice que tiene más de mil años sin duda el roble de mayores dimensiones y más longevo de la montaña palentina y probablemente de toda la península Además de estas travesías, Cervera ofrece a los entusiastas de la montaña y del campo una completa acogida de caseríos restaurados que han sabido aprovechar las infinitas posibilidades que brinda la comarca para el turismo rural con excursiones, rutas a caballo o en bici por la montaña Para completar el recorrido a Cervera y su comarca una visita obligada para el viajero es el bosque carbonífero situado en la localidad de Verdeña La antigua explotación minera existente en la localidad dejó al descubierto una pared arenisca de enormes dimensiones en la que han aparecido huellas de troncos y vegetales con una edad superior a los 300 millones de años Vegetales agrupados densamente en lo que hoy sería probablemente un vivero y que fue arrasado por la entrada catastrófica del mar Un monte fósil para el que se ha diseñado además un centro de interpretación destinado a la protección y el estudio de este singular paraje de gran interés paleontológico En la localidad de Verdeña se puede visitar además la casa perteneciente a la familia del ilustre personaje palentino Matías Barrio y Mier y donde se ha instalado el Museo del Oso Cantábrico donde se puede recibir información sobre la especie protegida sobre su hábitat y costumbres Una especie de ley